Aprobamos en cuarto debate nuestro proyecto de ley número 310 de 2020 de Cámara, mediante el cual buscamos fortalecer el tejido empresarial colombiano. Así como tú lo has dicho, hoy toda la humanidad en general, nuestro departamento y nuestro país viven difíciles situaciones económicas y sociales que se han evidenciado aún más producto de la pandemia. Con esta iniciativa, querido amigo, con esta importante iniciativa, lo que estamos buscando es generarle mayores oportunidades a la juventud, a los colombianos, oportunidades de empleo, de creación de empresas. Con este proyecto lo que estamos haciendo es modificar el régimen de inversión de los fondos privados de pensión que hoy administran más de 320 billones de pesos, pero que gran parte de los recursos están yendo al extranjero a fortalecer empresas del extranjero. Y otra gran parte se va en títulos de deuda pública y otra parte en préstamos al sector financiero colombiano. Mientras que la inversión en el tejido empresarial colombiano en los emprendimientos y empresas colombianas es muy mínimo. Entonces lo que logramos con este proyecto es histórico. Es una mini reforma tributaria sin tocar el bolsillo de los colombianos, ni de los que menos tienen, ni de los que más tienen, sino tocando esos sectores de la economía que sí tienen y que deben ser solidarios en estos momentos de reactivación económica. Lo principal del proyecto modificamos régimen de inversión de los fondos privados de pensiones que inviertan obligatoriamente, tendrán que invertir en el país un mínimo del 3 por ciento, 9.8 billones de pesos, invertirlos en el tejido empresarial colombiano, en los emprendimientos de los colombianos y de esta manera generaremos más de 150 mil empleos directos en Colombia. Yo creo que este es un proyecto coherente con la situación que vive nuestro país, más aún cuando se habla de un proceso de reactivación económica. Y esto sí es solidaridad. Esto es solidaridad que los sectores de la economía que más tienen aporten en ese proceso de reactivación y creamos en los emprendimientos y las empresas colombianas, porque no es razonable tener entidades del Estado que busquen recursos en el exterior para que inversionistas extranjeros lleguen a Colombia mientras que tenemos los recursos de los colombianos fugándose a fortalecer empresas foráneas. Yo creo que este es un muy buen proyecto. Ya estamos solamente para hacer la conciliación hoy en la noche o mañana en la madrugada o en estos días y esperamos la sanción presidencial, hombre, para que el presidente haga este importante anuncio para los emprendedores y empresarios colombianos.